El Colegio de Enfermería de Valencia ha acogido unas jornadas sobre heridas, cuidados de enfermería y aplicación de terapias avanzadas. Una jornada en la que se ha mostrado productos como este, que mejora la curación de heridas abiertas, reduce el dolor y disminuye el riesgo de infección. Enfermería se utiliza para el proceso de cicatrización, de heridas, de úlceras, de todo lo que son procesos de curación de heridas crónicas. Se trata de una de las técnicas con las que se aceleran los procesos de curación. No todos son apósitos, no todos son tratamientos convencionales, y hay muchas cosas en el mercado. Son cosas de difícil acceso a lo mejor en la sanidad pública, porque son instrumentos caros y que habría que implicarse un poco más también en conseguir determinados productos en el mundo sanitario público. ¿Por qué? Pues porque a la larga pueden reducir muchísimos costes. Otros ejemplos los hemos encontrado en la misma jornada. Esta herida tardaba mucho tiempo en cicatrizar. La aplicación de terapia con presión tópica negativa de forma localizada ha conseguido mejorar la evolución de la úlcera. Innovación, efectividad y ahorro en los que la enfermería se muestra, una vez más, a la cabeza.